Amoreto Royale Con la delantera en el aire y si no pa' pelear al día Salgo en la mía pa' recorrer la vía Con un culo montado dando lor en todos lados Prendiendo de la verde y de la blanquina al lado Andamos en el de techo, yo me lo tomo a pecho Westlun es un deporte y se practican el complejo Las rectas son las complices de nuestros delitos La delantera en el aire y la placa raspando el piso y con los tombos No me siento protegido, cada vez que yo los veo Me siento perseguido, dicen que andamos en chimbaos Pero la realidad es que de esos sapos Siempre estamos volados pa' que no nos cojan Y no empiecen a joder, si no nos quitan la moto Y nos ponen a andar a pie, llego al complejo Suelto el club, levanto mi DT Y en mero pique, suelto mano, agradezco a Dios como hueso Uno pa' abajo y todo pa' arriba Esto con nada se compara El aire que siento en mi cara cuando hablamos todo y una sola se para Andamos a la calle también en el parque, pero siempre sentimos acción Uno loco tirando useros y otro tirando a su corpión Si somos bandidos, ustedes son la fucking poli Amor en dos ruedas Amor en dos ruedas Amor en dos ruedas